La aplastante derrota del chavismo fue noticia en el mundo entero, pero los mismos simpatizantes del oficialismo no vacilaron en asignar a Nicolás Maduro la culpa por el triunfo opositor. En ciudades estadounidenses como Miami, donde viven miles de venezolanos, la celebración fue bulliciosa. Y Steve Vaquero tiene más, en Caracas. Para muchos en Caracas, el amanecer de hoy fue distinto. El triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias se robó los titulares de prensa. En las calles de la capital de Venezuela, los ciudadanos no dejaban de comentarlo. Comparle a nuestro presidente Maduro, que no le dio una parada a tiempo de la guerra económica. La esperanza parecía abrirse camino tras 17 años en que la oposición fue minoría. Yo pienso que este es el momento de ver una lucecita. No es mañana que la vamos a ver, pero yo pienso que este es el comienzo. Magnífico, mi hermano, magnífico. Aquí lo que se quería era un cambio. El cambio viene, bueno, poco a poco viene. Y desde muy temprano, la noticia traspasó las fronteras, primero con un mensaje desde Cuba. Estaremos siempre junto a ustedes. Un abrazo, Raúl Castro Ross. Luego Colombia y Bolivia, entre otros, se sumaron a las voces que hablaron sobre lo acontecido. Ha triunfado la democracia. Se ha demostrado que las instituciones de la República Valoriana de Venezuela son confiables. Se inició con la noticia de los resultados de las elecciones en Venezuela. Celebramos y felicitamos al pueblo venezolano. Pero mediando el mediodía, la Casa Blanca se unió a quienes se pronunciaron. Y en Miami, las voces venezolanas radicadas en la capital del Sol también celebraron. Es el principio del cambio, porque sabemos que Venezuela todavía hay que conquistar el poder electoral, el poder moral. De volviéndole la confianza al pueblo de Venezuela. Pues como los mismos venezolanos dicen, lo sucedido no era para menos. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Diarios de Norteamérica, Europa y América Latina también incluyeron en sus portadas los resultados históricos del llamado 6D en Venezuela. En Caracas, Yesid Vaquero, Univision.